Humano Derecho, Radio Estación, presenta Una docena, programa doce de la gran final, bienvenidos al espacio deportivo de Humano Derecho, Radio Estación. La actualidad del deporte nacional e internacional, comenzamos a analizarla aquí, en la producción de este espacio, Elia Vanessa Moreno, quien les habla José Ramón García, manejando nuestras redes sociales, La Gran Final BE, en Twitter e Instagram, José Luis Enríquez. Nuestro editorial de esta semana lo titulamos ¿Cuánta gasolina le queda? Y nos referimos al primera base venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera. El viernes de la semana pasada, Miguel Cabrera abandonó la actividad con el equipo bengalí por una lesión en la rodilla, a pesar que ha sido tratada por los médicos de esa organización, todavía no han dado con el alcance de esa molestia física y tampoco han incluido al venezolano, hasta el momento que grabamos este programa, en la lista de lesionados. El maracallero batea para .284 con dos cuadrangulares y 22 impulsadas en 54 desafíos. El año pasado tan solo disputó 38 encuentros, en los que batió 2.99 con tres honrones y 22 impulsadas. La última vez que Miguel Cabrera fue Miguel Cabrera, nos tenemos que remontar al año 2016, cuando batió 316 con 38 cuadrangulares y 108 remolcadas. Las condiciones de Cabrera jamás han sido puestas en entredicho, pero a sus seguidores las dos últimas campañas solo nos hemos limitado a cómo va escalando en la clasificación histórica de cuadrangulares impulsadas e inatrapables. De su multimillonario contrato con los Tigres de Detroit, todavía tiene una opción de renovación automática para las campañas 2024 y 2025 en caso de finalizar en la votación del jugador más valioso en las primeras 10 casillas. La posibilidad que sea sometido a una cirugía y probablemente se pierda la temporada 2019, trasfocaría los planes de los Tigres de Detroit y de Cabrera de seguir subiendo posiciones en las clasificaciones históricas. Solamente ha disputado 92 encuentros en las dos últimas temporadas. A los 36 años de edad, es necesario que Cabrera se siga sacrificando, siga poniendo en juego a su salud cuando para los grandes entendidos del béisbol ya tendría sellado su boleto al salón de la fama de Cooperstown. Cabrera es 31º en carreras impulsadas en la historia de las mayores con 1657 y en la casilla 35 en cuadrangulares con 467. A eso habría que sumarle sus 11 convocatorias al juego de estrellas, una triple corona de bateo, 7 bates de plata y 4 títulos de bateo, un anillo de serie mundial y un promedio de bateo vitalicio de 316 que es uno de los más altos de la historia. La ambición por lograr mejores números sin duda mueve a Miguel Cabrera. El dinero sin duda no lo es, pero hasta qué punto las ganas de dejar mejores marcas que le aseguren o le terminen de asegurar esa llegada a Cooperstown pueden estar por encima de la salud del pelotero maracallero. Esto sin duda es una decisión que deberá tomar Cabrera con su círculo cercano, pero lo que nos dio al béisbol fue un legado de hazañas imborrable, tanto para Venezuela como para las grandes ligas. Ojalá le queden más batazos al jugador venezolano. De no ser así, gracias por todas esas hazañas que son récord para la historia de los más de 400 venezolanos que hacen un puesto uniforme de grandes ligas. Y ahora pasamos a la sección, la frase. Nunca me dejé tentar por los elogios. Los elogios en el fútbol son una hipocresía absoluta. La pronunció el exjugador y director técnico argentino Marcelo Bielsa, que entre sus muchos logros fue el primero en llevar al oro olímpico al albiceleste. Lo hizo en Atenas 2004. Esto es la gran final por Humano Derecho de Registración. Vamos al corte y volvemos. La Venotinto es un equipo distinto Atrás quedaron días de pensar Nuevos muchachos con nuevos instintos Son los que hoy nos han hecho ganar Por eso digo que el techo me aprieta Con el estadio lleno de banderas Que nunca más seremos felicitas Porque tenemos un equipo de primeras Que nunca más seremos felicitas Porque tenemos un equipo de primeras ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los híboes putas que los iban a ganar ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los híboes putas que los iban a ganar La Venotinto juega contra la historia Todas tenemos híbo que cantar Demostraremos con todas las victorias Que estamos a las puertas del mundial Por eso digo que los híboes putas Por eso digo que el alma me llore Y no importa si la voz te descansa Que nunca más perdamos la esperanza Sepan señores que somos los mejores Que nunca más perdamos la esperanza Sepan señores que somos los mejores ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los híboes putas que los iban a ganar Los híboes putas que los iban a ganar Los híboes putas que los iban a ganar A ganar ¿Y dónde están? Los híboes putas que los iban a ganar ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? volvemos a la gran final estábamos escuchando la canción vino tinto del grupo venezolano los mentas, fue uno de los muchos que le dedicó canciones a la selección masculina de fútbol en aquel boom de mediados de la década pasada, recordamos también una de Caramelos de Cianuro cuando existía RCTV el programa famoso de lágrimas también compuso un tema también hubo uno de Franco Evita muchos veían a la vino tinto de Richard Paz en un mundial y se animaron a componerle canciones y pasamos a las efemérides el 4 de junio de 2016 la tenista hispano venezolana Garbine Mugurusa derrotó en la final de Roland Garros al estadounidense Serena Williams por 7-5 y 6-4 aunque muchos ponen tela de juicio si veremos Gurusa es venezolana nos remitimos a su lugar de nacimiento que es Venezuela y de crianza que es el municipio plaza del estado de Miranda mejor conocido como Guarenas el 5 de junio de 2013 Carlos González Cargo con los Rockies de Colorado conecta tres cuadrangulares en un partido y se convierte en uno más en la lista de criollos que han alcanzado ese hito en las grandes ligas y el 6 de junio de 2008 esto es un efeméride de vino tinto va relacionada con la canción la selección dirigida en ese entonces por César Farías derrota 2-0 a Brasil en Boston con goles de Giancarlo Maldonado y Ronald Vargas en lo que es hasta ahora la única victoria del equipo nacional ante Brasil podría conseguir la segunda en la Copa América que se disputará en territorio amazónico en la cual ambas selecciones comparten grupo y la última efeméride tiene que ver con tenis el 3 de junio de 1986 nace en Mallorca España Rafael Nadal ganador de un abierto a Australia 13 Roland Garros dos torneos de Wimbledon y tres US Open 943 triunfos en el circuito profesional un oro olímpico y sigue buscando más victorias porque actualmente segundo en la clasificación de la ATP y este segmento lo alternamos una semana es la promesa y otro es dedicado a la leyenda del deporte esta semana nuestro equipo de producción eligió al tenista Nicolás Pereira nacido en Uruguay un hombre de corazón venezolano alcanzó tercera ronda del US Open en 1995 fue número uno en Junior en el 88 al ganar Roland Garros Wimbledon y el US Open en la clasificación del ATP en mayores fue 44 en doble 74 en sencillos pero sobre todo son recordadas sus actuaciones en la Copa de Ibis cuando en 1995 junto con Maurice Rubach estuvo cerca de darle a Venezuela el pase al grupo mundial en un repechaje que perdieron 3-2 con Dinamarca después de irlo ganando 2-1 en la Copa de Ibis dejó marca de 32-20 en singles y 12-5 en dobles actualmente es comentarista de la cadena de ESPN en todos los torneos importantes del tenis mundial y advertencia antes de ir al corte la próxima semana un mini especial sobre la Copa América el torneo de selecciones más antiguo del mundo donde esperamos que el avión tinto tenga una participación sobresaliente vamos al corte y volvemos con más de la gran final la Copa América ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es todo esta semana en La Gran Final. En la producción de este espacio. En la producción de este espacio, Elia Moreno. En nuestras redes sociales, José Luis Enrique. Quienes hablan, José Ramón García. En los controles, Héctor Meneses. Este es el domingo de la repetición de este programa, nos vemos la próxima semana con más de La Gran Final.